Recordar es Vivir, tres historias que la Fundación Falcor llevó al establecimiento carcelario la modelo de Bogotá. Un mensaje de vida y esperanza que impactó a los internos y los invitó a reflexionar. El equipo de reportajes de Libertad los quiere invitar a que ustedes sean testigos de estas esperanzadoras y conmovedoras historias. Con un público atraído y enfocado se dio inicio a la puesta en escena Recordar es Vivir, tres historias reales contadas con un tono relajado, amable e informal, con el fin de abrir el alma de estos artistas y mostrar al público interno que son hombres y mujeres comunes y corrientes que han pasado por momentos buenos, pero sobre todo malos, como cualquier ser humano. El objetivo es sensibilizar que cada uno de los internos pase por su propio recorrido de vida, porque eso es salud mental. Hay algo que está presente en todas las instituciones carcelarias es que los internos sufren de algo que se llama hacinamiento psicológico. ¿Qué es el hacinamiento psicológico? El hacinamiento psicológico habla de que una persona tiene derecho y tiene la oportunidad de estar solo con uno mismo, pero cuando uno está detenido no tiene esa oportunidad. Si yo voy a ir a comer, si yo voy a ir a dormir, siempre hay alguien al lado mío, siempre. Este espacio hace que yo por un momento desaparezca este espacio y eso cura el hacinamiento psicológico y trabaja la salud mental y eso lo han hecho todos los compañeros que están acá. Manuel Busquets, un reconocido actor, abrió su corazón a los internos del establecimiento carcelario de Bogotá. Les contó su vida desde que era un pequeño soñador en la ciudad de Cartagena, pasando por diversas experiencias hasta llegar al día de hoy. Es una experiencia muy vivificadora para uno abrir su corazón, abrir su espíritu para comunicar nuestras experiencias, para ver si logran calar en las almas y en los corazones de las personas que están en las instituciones carcelarias. Cada vez que lo hemos hecho ha sido para mí como un clavarme el puñal y abrir para que salgan todas esas cosas que uno no va contándole a los periodistas, por ejemplo. Esas vivencias que uno se guarda ante el público, pero que aquí es necesario mostrarlas, porque aquí pueden tener una repercusión y puede que ayude a alguna persona, una, dos, diez. Todos juntos, agarrados de la mano con las bendiciones de Dios. Durante las confesiones el público pasó por diferentes emociones, risas, comentarios y llanto. El resultado luego de identificarse con cada una de estas historias. Nos recalca que nosotros todos tenemos oportunidad de salir adelante. Muchos cometemos errores, ¿no? Pero siempre tenemos la oportunidad de volver a comenzar de cero, ¿no? No todo es perdido en la vida. Me pareció muy bien, muy bonito que se acuerden de nosotros. Estamos presos, pero al igual somos personas. Y tenemos una nueva oportunidad. Y nos damos cuenta que sí tenemos una segunda oportunidad en la vida. No acá termina todo, sino tenemos que salir adelante. No porque nos caímos no nos vamos a levantar. Tenemos la obligación de levantarnos y seguir adelante. Y yo me había aprendido una poesía. Reflexionar y pensar que no todo está perdido, que hasta los hombres más grandes alguna vez se equivocaron, alienta al público interno a seguir adelante. A cambiar y a dejar atrás aquellos malos momentos de los que hoy con fuerza y determinación de cambio se deben levantar.